¡Suscríbete al Blitzcrank! ¡Suscríbete al Blitzcrank en cuanto a la línea! Así que es verdad que, bueno, te puedes poner en medio de la información de dónde está el Ramir, porque han colocado dos Guardianes de Visión y le han visto limpiar los picuchillos y el rojo. Acaba de desaparecer uno de ellos, pero se vuelen que está por la zona inferior del mapa. Con Blitzcrank no hay lugar seguro, excepto detrás de los minions. El root es bueno, es particular con Atres. ¡Ojo de! Estello hacia delante de Parus, levanta Funky por los aires, aparece Peach también al countergum. Parus muy tocado, Funky que se va a morir. La primera sangre para el Ramir, pero es un 1x1. Vao que también está golpeando para Atres, recoger las plumas. Destello, Lessig que se muere y Peach que podría caer también, está un golpecito. ¡No, no, 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 no! ¡No muere el jungla de Unicassolo, pero! Que ya ha muerto en una ocasión y ha estado a punto ahora de llevarse otro susto. Porque estaba golpeando todo el rato los junglas que se vuelven a encontrar. Es el Ramir ahora el que recibe ahí bastante, bastante castigo, pero parece que recibe también los apoyos, al menos de Parus, que levantaba a Peach. Por los aires, Funky que no para de golpear con los cohetes de Jinx. No hay demasiado daño en este momento de la partida, pero no, si podría ser una kill para la tiradora Parus, que se queda un golpe. Parus se acaba muriendo. Aparece Kofte desde la calle central. Funky que lleva la bomba de Tristón en la cabeza, explota. Y es kill para Kofte. No le sale nada mal la jugada. Está muy guay. Ojo, el gancho es brutal. Han cazado a Peach y lo han acabado matando muy, muy rápido. El Ramir que se suma a otro asesinato y además va a poder robar campamentos. Quiere saltar Kofte hacia delante. Encima además para la zona, pero aún así la oleada todavía está muy lejos de la torreta. Al Ramir le vale verga. Va a intentar sacar aquí el ganqueo. ¡Dios de mi vida lo que juega este tío! ¡Menudo gragas! El gancho suena a barbaridad, pero ¿qué le está pasando a Unicor Serloff? No quieren ganar o qué pasa. ¡Venga, Lexi, que se muere el Ramir con otra kill más! ¡Qué barbaridad early game que está jugando este tío! ¡Qué barbaridad de gragas que tiene! 5-0, 2 para él. Mucha diferencia de minions, se ha llevado placas, no está mal. La cosa es que las torres estén poco tocadas es lo mismo para los dos equipos. En el sentido de que hay tres placas caídas arriba para el conjunto alemán, pero para el turco. Hay una en medio y una en la bolding. Con lo cual, en cuanto a esto, todavía podéis sacar bastante ventaja. Y está muy Wildcats, que tienen combo para ello, pero se viene Dibeo en la parte de arriba o al menos el uso del heraldo. Ahí está, activa, destroy, la definitiva. Viene el teleport en la polla, ha gastado el parry. ¡Ay, ay, ay! El stun ha sido bueno, pero con el orden. ¡Muy bien! Sale del rango de la torreta, golpea el heraldo. El teleport lo han cortado, por cierto. No lo hemos visto, pero significa que la torreta, la primera del partido, va a caer a favor del equipo alemán. Y tengo que decir que le han cortado el teleportar y de forma muy sencilla, porque es Tristana, estaba en medio. Ari se lo ha cortado con la E. De hecho, ahora mismo es el principal baluarte de su equipo. Parus ha acertadísimo. ¡Uy, Dios mío, Parus, cómo lo están jugando! ¡Un golpe más! ¡Se muere, se muere, se muere! Ni el destello ni la ultimate le han servido a más. De hecho, quemaba solo la ultimate. El flash no le ha dado ni siquiera tiempo. Quizá hay que prevenir y no hay que curar. Ha intentado esquivar el gancho. A Parus le sale absolutamente todo. Cuidado porque podría venirse el gancho en cualquier momento. O podría ser el cazado. No, el gancho, el gancho, el gancho. Tenía misión en el arbusto. Y cuidado aquí porque está Funky tirando. Absolutamente con todo. Pero hay distancia ahora de por medio. Perfecto el Ramir. Salta hacia delante. Ya se ha llevado a uno. Funky es el siguiente en caer. Esta que se la va a quedar bajo. Está haciendo una auténtica paliza. Está siendo un escándalo a favor de Istanbul Wildcats. Que cada vez está más cerca de poner... Yo creo que ha aprendido ya. No me lo voy a jugar. Estaba viendo ahí el Blitzkamp que analiza el FxP. Yo moviendo los brazos y dices... Sí, algo raro pasa. Por si acaso. Un poco más del pánico que otra cosa yo creo aquí lo que ha hecho Ari. Pero de todas maneras, su equipo que no... Se está quedando quieto. Istanbul Wildcats consigue el dragón. Segundo para ellos. Quita Tecnoquímica. A cambio están intentando presionar el Heraldo. Hay tres miembros de unicosolos S-Edition. Cuatro con más que ha gastado el teleportar. Bueno, partida rara. De Destroy el pobre hombre está aquí. Uno contra cuatro. Le van a cazar y lo van a acabar matando. La kill para Pits. Vienen los refuerzos ahora. El ojo del Heraldo se abre justamente para que Ramir lo golpee. Y se lo acabe llevando. Pero no lo han podido recoger. El DDB que va a perseguir a Kofte. Absolutamente. Hasta su casa. Ay, ay, ay. Alguien que lo mate, por favor. Ahí está. Se pone en el pasillo. Cuidado con Bao. Que se pueda acabar muriendo. Activa la definitiva. Consigue salvarse. Es una doble kill para más. Y el Heraldo no lo ha recogido nadie. Importante esto. El Ramir va a buscar un poquito más. Si Pits no tiene R. Difícilmente te van a poder castigar. Cuidado aquí, porque podrían cazar a Lexi. Pero con esa piña explosiva sale y toma distancia. El Ramir que está por la zona. La torreta de medio que acaba de caer. Pits que quería cazar aquí. El Ramir da un shutdown muy, muy, muy gordo. Menua que llega por la espalda. Quieren castar a Bao. Pero tiene todavía la definitiva. Llega el Hordago absolutamente perfecto. El shutdown se lo ha quedado Funky. Mejor noticia imposible para el equipo alemán. El Ramir que puede caer también. Y este da un shutdown absolutamente gigante. Vamos a ver a quién se lo quieren dejar. A la Jinx, a la Jinx, a la Jinx, a la Jinx. Sí, otra kill más para Funky. Que se acaba de poner las botas con dos shutdowns. Las personas que más oro daban de enfrente. Cuidado porque la acción sigue. Cuidado porque Benua aquí se estaba calentando. Queriendo cazar a Destroy. Y el que puede estar cazado es Parus. No lo estamos viendo en la imagen. Ahora sí nos lo enfocan. Podría ser otra triple kill para Funky. Otra más a la Jinx. Que le van a dar más y más oro. No te estoy creyendo. No te estoy creyendo. Pero qué acaba de pasar aquí. Sí, se da la vuelta a la partida prácticamente. Estaba muy, muy mal Jinx. Están postrando el Naso sabiendo que es ventaja numérica para ellos. Cuatro contra tres. Tiene que ganar tiempo el conjunto de únicos solo 6 edición. Pero el Naso ya está. Está hecho, está hecho, está hecho, está hecho, está hecho. Está hecho. Observar al Naso por Estambul Wildcats. Que aprovecha la oportunidad a ver al jungla enemigo en la parte de abajo del mapa. Para sacar un objetivo al minuto. Es decir, que la cosa va bastante bien comparado con ellos. Pero no por ello. Deja de tener menos dinero. Cofte o Bao. No lo robará. Lo roba, lo roba. Efectivamente. Lo roba Terra. Que es el Ramir que entraba. Y espérate porque no se va a morir. Al menos de momento activa el cronómetro. Gana mucho tiempo. Ahora sí que va a caer Funky. ¿Quién si no? El que saca otro asesinato. Dice que se ha metido solo contra el mundo. Va a caer también la Fiora. Esta se la quedó Pitch. Más que necesito ayuda. Activa el cronómetro. Pero se acaba muriendo. Que podría morir. Activa la ultimate. Le sí que está muy tocado. Bao que recoge las plumas. ¡El gancho de Parus! ¡Es una barbaridad! ¡Noble kill para Bao! Otra para Cofte. Entra Benua por la espalda. Ha matado a Parus. Desde hacia delante. Se le acaba de aire. Quiere acabar con Bao. Pero no va a poder. Es Cofte probablemente. El que lo pueda rematar. Desde hacia delante. Y kill para el mid laner. ¡Qué partida más rara estamos viviendo! ¡Tierra! Pasan cosas absolutamente increíbles. Pero casi siempre a favor de los turcos. El powerplay del Nasr. Que le va a salir más o menos bien. El golpe que se ha llevado. ¡Ojo! El torneo explosivo es una barbaridad. Ha desplosido nada más. Y le ha servido. Mandeja de plata. La kill a su equipo. ¡Qué partida está haciendo el Ramir con granas! La Ari tenía destello. Tampoco la ha gastado. Mientras tanto, está presionando Funky. La oleada de la calle central. Para intentar tocar esa torre. Pero es que viene. Está muy wild cards a defender su estructura. Con absolutamente todo. Mucho daño que ha comido aquí. Y también Benua Parus. Incluso se queda muy desguado. Ultimate de Pitch. Encima de Cocktail. Que tiene el cronometro. Vao que está completamente gratis. Pegando lo que quiere. Y un poquito más. Double kill para él. Y ojo porque va directamente a por todas. Benua que se queda solo. Benua que se muere. Es una triple kill para Vao. Que ha tenido la T5 más fácil de su vida. Destello hacia adelante. Quiere la cuadra. La va a tener. Cuadra kill. Cuadra kill. Cuadra kill. Para Vao. Y penta. Y penta kill no va a ser. Porque Pitch está absolutamente lejísimo. Tenemos Parus. Que se va a encargar aquí de entretenerle. De evitar que pueda vaquear. Porque su equipo está cerrando la partida. Su equipo está poniendo el 1-2 en el marcador. Tenemos final. Tenemos serie C-Rack. Siéntate que creo que esto va para largo. Efectivamente chicos no va a ser un 3-0 de momento.